En procesión, los niños acercan al sacerdote y en el momento que siempre queda en sus corazones. Reciben a Jesús acarretado. Los acompañamos en oración. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. Un amor yo te he entregado Tenga precio a tu amor Para ti, tu eres, para Dios Yo te amo, yo te amo No hay nada más que pueda Separarte de mi amor No hay nada más que pueda Separarte de mi amor No hay nada más que pueda Separarte de mi amor No hay nada más que pueda Separarte de mi amor No hay nada más que pueda Separarte de mi amor No hay nada más que pueda Separarte de mi amor No hay nada más que pueda Separarte de mi amor No hay nada más que pueda Te amo, yo te amo No hay nada que pueda separarse de mi amor, no hay nada que pueda separarse de mi amor. No hay nada que pueda separarse de mi amor, no hay nada que pueda separarse de mi amor, no hay nada que pueda separarse de mi amor. En el cielo yo te espero, un lugar que te encontramos. No hay nada que pueda separarse de mi amor, no hay nada que pueda separarse de mi amor, no hay nada que pueda separarse de mi amor, no hay nada que pueda separarse de mi amor, no hay nada que pueda separarse de mi amor. No hay nada que pueda separarse de mi amor, no hay nada que pueda separarse de mi amor. No hay nada que pueda separarse de mi amor, no hay nada que pueda separarse de mi amor. No hay nada que pueda separarse de mi amor, no hay nada que pueda separarse de mi amor. No hay nada que pueda separarse de mi amor. No hay nada que pueda separarse de mi amor. Ya por tanto amor Gracias.